La Comisión Federal de Electricidad informó que en noviembre de 2015 se reducirán las tarifas eléctricas en comparación con noviembre de 2014. De esta manera suman ya 11 meses de reducciones consecutivas en comparación interanual, es decir, al contrastar las cuotas de los meses de este año con las del mismo mes de 2014. Así, las tarifas para el sector industrial disminuirán en noviembre en comparación con noviembre de 2014 entre 25 y 85%. Para el sector comercial la disminución será de entre 10 y 22%, mientras que para el sector doméstico de alto consumo la disminución será de 9.6%. En cuanto a la tarifa para el sector doméstico de bajo consumo, cuya tarifa subía 4% cada año desde 2006 hasta 2014, en 2015 no subirá. De hecho, a partir del 1 de enero presentó una disminución del 2% con respecto a diciembre de 2014. Por otra parte, también se registra una reducción acumulada importante de las tarifas eléctricas en el país en lo que va del año. Esta reducción se logró gracias a los esfuerzos realizados por la Comisión de Electricidad de sustituir progresivamente combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel por fuente de energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural y la energía hidroeléctrica. Así, el consumo de combustóleo por parte de la CFE para la generación de energía eléctrica disminuyó 14.6% en los primeros 9 meses de este año con respecto al mismo lapso de 2014. En contraste, el uso de gas natural para la generación de energía eléctrica en las plantas de la Comisión aumentó 7.4%. Para fortalecer estas tendencias, además de construir nuevas plantas hidroeléctricas y de generación a partir de gas natural, la Comisión de Electricidad lleva a cabo acciones para elevar su eficiencia y reducir los costos de generación como son los programas de mantenimiento y modernización en sus centrales cogeneradoras.